Bienvenidos a ingles total punto com, les habla Carlos, el profesor virtual de este portal, esta página web donde pueden encontrar clases y lecciones de inglés gratis. Simplemente vayan a www.ingles total punto com y podrán acceder muy fácilmente a nuestras diversas secciones y cursos como curso de gramática, de vocabulario, pronunciación, conversación y muchas otras. Secciones en donde pueden encontrar también material gratis para descargar, así que no olviden de visitar Inglés Total. Hoy tenemos una nueva lección en nuestra sección de gramática nivel preintermedio, tenemos la lección número 61, si ya tenemos 61 lecciones en nuestra sección de gramática. Y hoy vamos a hablar nuevamente de Will, de Will que muchos lo utilizamos para el futuro, pero tomen nota que el título de esta lección es Will no siempre es futuro. Así que quiero saber que opinan de eso, de repente no están de acuerdo al comienzo, pero por eso vamos a hacer la clase juntos. Y no olviden de seguirnos en Facebook y en Twitter como Inglés Total, así que vamos a empezar esta lección de Will que no siempre es para el futuro. Quiero empezar esta lección diciéndoles que si tienen algún problema con la estructura o es la primera vez que van a estudiar Will o quizás lo han estudiado pero no se acuerdan muy bien, les invito a la lección número 36 y la lección número 37 del curso preintermedio y por supuesto sigan esta lección escrita. Ya saben que cada lección en audio que ustedes pueden obtener en iTunes, en diferentes portales en línea, recuerden que las clases escritas están en Inglés Total, así que siempre hago referencia a la clase escrita. Y al comienzo de esta clase ahí les dejo los dos vínculos para que puedan acceder a la lección número 36 y 37 del preintermedio y puedan ahí aprender cómo usar el Will. Ok, ahora quiero conversar con ustedes, quiero dialogar, quiero que se sientan cómodos y pueda transmitir este mensaje porque creo que es muy importante. Cuando uno menciona tiempo verbal, un tiempo gramatical, las personas tienen una idea, ¿cierto? Y quizás es muy claro para muchos el presente, el pasado y el futuro, ¿no? En eso podemos estar de acuerdo que es el entendimiento global acerca de los tiempos gramaticales que se basan en esos tres tiempos, ¿cierto? Y por supuesto cada uno tiene una idea, un concepto de lo que es futuro, yo no quiero hacerme el sabiondo acá, ¿no? Sabemos que el futuro es lo que sucede a partir de ahora en adelante, el pasado de lo que pasó antes de hoy y el presente de lo que sucede ahora, ¿no? Pero sin embargo cuando estudiamos un idioma tenemos que aprender cómo enfocar los tiempos verbales y cómo entender mejor el pasado, el presente y el futuro Porque no es tan lineal, no es tan, digamos, no siempre el negro es negro, el blanco es blanco, hay muchas áreas grises Y es por eso que yo siempre en mis clases les digo, siempre aprendan inglés de acuerdo a un contexto Porque el contexto es lo que le va a dar el sentido a muchas estructuras, sin contexto una estructura está muerta Y es el problema de muchos alumnos porque cuando ellos estudian, por ejemplo, present simple o present continuous Creen que solamente es para el presente porque no se están fijando en los contextos Y es así que podemos hacer, por ejemplo, un claro ejemplo que lo pongo en la clase escrita, ¿no? Hay una oración en present continuous, por ejemplo, que yo puedo decir Melissa is arriving tomorrow Y hay muchos que tienen el concepto de present continuous como algo que sucede ahora, que está pasando ahora Y en algunos casos es verdad, pero como les dije, de acuerdo al contexto En este ejemplo, Melissa is arriving tomorrow, claramente no es un presente, no es algo que está pasando en este momento Si no es un futuro, se dan cuenta Entonces, ese es un ejemplo como una estructura que muchos alumnos lo toman como una regla ya escrita Y que no puede cambiar El present continuous es lo que está pasando ahorita, profesor Y eso siempre va a ser así No es el caso Entonces, la figura o la estrategia que ustedes deben de tomar es aprender los diversos usos Para que ustedes puedan utilizar diversas estructuras de acuerdo a un contexto dado ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el present continuous es cierto, puede ser utilizado para algo que pasa en este momento I am talking, por ejemplo Pero también puede ser para algo en el futuro Maria is arriving tomorrow from Los Angeles ¿Se dan cuenta? Entonces, aprenden y pueden utilizar una frase Que, si bien se llama present continuous, tiene un uso del futuro Y eso es lo que a veces a los alumnos un poco los confunde Pero es por eso que nuestras clases están diseñadas para pensar de esa manera ¿Ok? Entonces, hoy quería hablar de Will Y quería poner ese título Will no siempre es el futuro Para que los alumnos digan Profesor, ¿cómo dice eso? Dios mío Porque los alumnos entienden que Will Casi siempre cuando les pregunto When do you use Will? Y me dicen Well, bueno Will es para un futuro lejano Eso quizás es el 80% de veces que me dicen los alumnos cuando utilizan Will Y este Ahora ¿Qué cosa respondo ante ello? Es correcto Se usa Will para un futuro lejano Pero también tiene otros usos Tomen el ejemplo del present continuous Present continuous es para este momento Pero también puede ser utilizado para el futuro, ¿cierto? Como hice en ese ejemplo Entonces Will no solamente es para el futuro Y es ahí donde quiero comenzar con que Los alumnos cuando entienden Will Casi siempre lo traducen en sus mentes Como aprenderé, estudiaré Por ejemplo I will study es estudiaré I will dance es bailaré Melissa will come es vendrá Y algunos lo entienden como va a venir Pero siempre es un futuro Entonces cuando ustedes se encierran en eso Se encierran en traducciones de frases literarias Se encierran en simplemente hacer un O sea, el español tiene estructuras que a veces son similares Por ejemplo Will a veces es aprenderé Entonces eso hace que el alumno traduzca o haga eso para todo tipo de contexto Y eso no es cierto Porque hay diferencias entre el español y el inglés Y estas diferencias muchas veces los alumnos simplemente no quieren darse cuenta O simplemente no saben Porque no aprenden los usos comunicativos Entonces la pregunta cae por su propio peso Profesor ¿Cómo así Will a veces no es para el futuro? Explíqueme Bueno Will se puede utilizar en inglés Y lo hemos visto en la lección número 36 Que se puede utilizar para instant decisions Spontaneous decisions Se utiliza para decisiones inmediatas Y siempre pongo un ejemplo en mis clases Imagínense que usted va a la tienda Y está buscando una televisión Y está buscando precios Comparando modelos Y entonces ustedes ven un Samsung Que la verdad lo tiene todo y tiene un buen precio Y toman una decisión en ese momento Y dicen Ok En español dirían Lo compro Ok Ahora sus mentecitas a veces se olvidan de lo que han estudiado Y simplemente lo traducen como I buy it En present simple ¿Por qué? Porque la mente a veces es mucho más rápido Y entiende que la estructura yo compro Es de yo comprar, yo compro Entonces vendría a ser equivalente a present No sé si es que me hago entender Pero muchos hacen ese error Se olvidan que present simple Es para routines Habits Cosas establecidas Rutinas Cosas que se hacen cotidianamente Entonces si uno en inglés dice I buy it Dice algo que es completamente Incongruente O sea Extraño Le están diciendo a esa persona Que ustedes Van a ir a comprar esa tele Todos los días Ay profesor Pero yo no quiero decir eso Es por eso Que tienen que usar Will Porque Will Se utiliza para Instant decisions Y que es una Decisión inmediata Quizás no se entiende bien Ustedes cuando Por ejemplo En ese ejemplo Ustedes fueron en búsqueda De comprar una tele Pero no habían tomado Una decisión Antes de ir De comprar un modelo Específico Porque estaban comparando Precios y modelos Entonces llegan a la tienda Y encuentran el Samsung Y en ese momento Toman esa decisión Eso es una decisión inmediata Que en el momento Toman una decisión No es predeterminada Algo predeterminado Vendría a ser un plan Y eso es Going to Ok Vean la lección Número 37 Going to Es para planes Cosas que han tomado Una decisión Antes de Entonces Yendo al tema De Will Si usted Quiere hablar inglés Y llega a esa tienda Diría I'll buy it I'll Que es I will buy it Y nótese Que para esto Muchos alumnos Dicen Profesor Pero yo no quiero decir Que yo lo compraré Yo quiero decir Que yo lo compro En este momento Se dan cuenta Se dan cuenta Como es la mente Como es el inglés En ese aspecto Distinto al español Que en español Uno puede tomar Una decisión inmediata Con su presente Que uno puede decir Lo compro ahora Pero en inglés No Y es ahí Donde Will No es futuro Por ejemplo En ese caso No En ese caso Es algo que tomas Una decisión ahora Ahora En que Bueno Que cosa es futuro Como entiendo Esto La verdad Que eso es un poco Confuso Porque No hay que Hacer de esta clase Una clase de filosofía ¿No? Porque dice que El presente nunca es Siempre lo que pasa Ya pasó Algo así ¿No? Hay alumnos filósofos Que vienen a mi profesor Pero igual es futuro A lo que me refiero Es que no entendamos Que es algo Que va a pasar De acá En No sé Pues En un futuro De dos días Tres días Una hora Es algo que Estás tomando una decisión Ahora En este momento Te doy un ejemplo más Vas al supermercado Con una lista Ahí dice leche Entonces dices I'm going to buy milk Porque Como dijimos Plan Going to For plan Pero te llama Tu esposo Y te dice Sabes que Mi amor Quiero Tú sabes O esta noche Hacer algo romántico Contigo Y en tu lista No está el vino Pero tomas la decisión En ese momento Entonces dirías I'll Que es I will I will buy the wine No porque Vas a comprarlo después Es porque Lo vas a comprar En ese momento Y es porque Estás tomando Una decisión Inmediata Una decisión En el momento Espontánea Eso es un uso De will Que muchos No Saben O simplemente No se dan cuenta Porque están En los libros Uy 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 No se imaginan Cuantos alumnos Recibo De intermedio Avanzado Que simplemente Dicen Ay profesor Pero nunca He sabido eso Lo que pasa Es que nunca Quizás Algún profesor No le ha No le ha Ayudado A enfocarse Así Pero en sí Los libros dicen Las reglas están Pero a veces Ese es el enfoque Enfóquense En los contextos Entonces En conclusión Podemos utilizar Will Para decisiones En este momento Lo compro Te escribo No te preocupes Yo te llamo después I'll call you Entonces Ves que mi mente No está pensando En que Will Estudiaré Vendré Voy a ser No Will puede ser eso Ojo No estoy diciendo Que no sea Porque sabemos Que Will También es para Predictions Y yo puedo decir I will get married One day Yo me casaré Algún día Y estoy utilizando Will No estoy diciendo Que no se utiliza Para decir Que estudiaré Vendré Vendrás Me casaré Si se puede utilizar Will Lo que estoy diciendo Es que también Tiene otros usos Que no son parecidos Al español Ok Y quería mencionar Uno más Un uso más Que es para Will Cuando ofreces ayuda Ustedes Entran a una tienda Y ven a una ancianita Que está cargando Una bolsa pesada Y Le ofrecen ayuda Y quieren decir esto ¿No? La ayudo O te ayudo No pueden decir I help you Por la misma razón Que ya mencioné No pueden hacer Una oración De present simple ¿Por qué? Porque espero Que ustedes hayan estudiado Las lecciones en inglés Total de present simple Donde hablamos Muchas veces De que es para Cosas rutinarias Y en ese momento Estás ofreciéndole Ayuda En ese momento Entonces En inglés diríamos I'll help you Que no necesariamente Tendría que ser La ayudaré Bueno Quizás en ciertos países Se dice La ayudaré Puede ser Pero por ejemplo Acá en Perú Se dice La ayudo No te preocupes Yo lo compro Yo lo hago ¿Verdad? Y todo eso en inglés Es will, will, will Porque estás ofreciendo Una ayuda En el momento Que es muy parecido A lo que expliqué De decisiones inmediatas Entonces Quizás Esta clase Les ayude A entender Un poco más Will Porque por ejemplo Hoy en día Doy clases a empresarios Y Les digo ¿Cuántas veces Ustedes hablan Acerca de Predicciones De futuros lejanos? Se usa Pero Rara vez Ahora ¿Cuántas veces Ustedes toman Decisiones Inmediatas? O ofrecen ayuda? Es mucho más común Y en sus mentecitas Tenían solamente Will Para el futuro lejano Para predicciones ¿Y qué estarían usando Para decisiones inmediatas? Bueno Su mente A veces Que está ahí Conectada al español Estaba utilizando El present simple Totalmente Equivocados Un error Un error Grosero Grosero No es un error cualquiera El gringo Te entiende Pero Se va a reír Y va a decir Que extraño Que esta persona Utilice Esta estructura Ustedes tienen que Buscar ser profesionales Buscar ser mejores Hablar inglés Como se debe Así que Dejo eso Muy claro Para que ustedes puedan Analizarlo Aprendan las estructuras Basados en contextos No siempre Will será futuro Y no siempre Present simple Será Rutina Ojo Present simple Tiene otros usos Ya hablaremos de eso Present continuous No siempre es ahorita Tiene otros usos Mucho cuidado Mucho cuidado Con usar el español Como base Hay parecidos Hay casos Que si son iguales Hay casos Que las estructuras Son parecidas Que se puede hacer Una traducción Literaria Hay casos Y hay muchos casos Que no Entonces Para que Para que Depender de eso Siempre Enfóquense En el contexto Enfóquense Que estoy haciendo Estoy hablando De una rutina De un plan De una predicción De una decisión Inmediata De algo que pasa ahorita Eso es lo que Tienen que Pensar Y que en español Quizás Tengan otras Formas De hacer Una estructura Bueno El español Es el español El inglés Es distinto En muchas veces En muchas ocasiones Como ya mencioné Así que tienen que Tienen que respetarlo Ok Así que el futuro No siempre Perdón Will No siempre Es el futuro Es una clase Que yo creo Que es importante Y que lo voy a tomar Como referencia En el futuro No olviden No olviden De seguirnos En iTunes En Facebook En Twitter Y no olviden De mandar Manden sus mensajes Hace ya Un buen Tiempo Que no recibo Un audio Simplemente Ahora Con sus Celulares Graben un audio Mándenme un mensaje Preguntas De repente Quieren una lección Manden audios Quiero escuchar A mis alumnos Quiero escuchar Como están hablando O manden simplemente Saludos Peticiones Preguntas Consultas Ok Eso fue todo por hoy Una clase Que ojalá Que les sirva Para poder entender Un poco más Lo que es aprender Siempre En contexto Y siempre Respetando Las reglas Comunicativas This is all For today Thank you very much And I will see you Next time Siempre visiten Inglestotal.com Para más Clases de inglés Gratis Goodbye